Ni Verona y no, por ejemplo, no sé, Tokio y Lisboa, o sea, ¿por qué eso es destino? Y esa es mi primera pregunta. Y la segunda, para ser tu operaprima, ¿cómo has conseguido esta financiación y este respaldo de actores de primera línea? Pues yo te he sido igual de sorprendida que tú. La segunda pregunta. La primera, ¿por qué Berlín ni Verona? Bueno, pues Berlín es la ciudad más cosmopolita y urbana que yo conozco. Y me gusta muchísimo este look que tiene, súper indie, y es verdad que quería ese look en la película. Como dice Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Quería narrar personajes muy distintos y meterlos en contextos muy diferentes. En Berlín está el pasado de Emmys. Y bueno, pues son personajes que viven en esa ciudad, que se mueven en ese ámbito. Pero en Berlín hay muchísimos turistas. Hay muchos turistas que no hablan alemán. Es una cosa, un hecho, ¿no? Y entonces viven como en islas, hay metidas. Es un sitio donde se vive muy barato y donde hay muchísimos artistas. Creía que era el sitio donde tenía que estar Roberto. En esta tienda de discos que yo imagino que la encontró una tienda totalmente destruida. Se metió ahí por dos duros y la casa está inmediatamente debajo de la tienda, con lo cual no sale nunca de ahí. Está como escondido en ese agujero. Y luego la madre de Emmys, que es Emma Suárez, ella vive en un pueblecito rodado de agua, muy cerca de Verona, en un sitio radicalmente opuesto, súper cerrado. ¿Sabéis lo del carácter insular que afecta también mucho la cabeza de los habitantes? Pues es otra persona con otro contexto radicalmente distinto que tiene que hacer el efecto en el viaje de Lucas. Lucas tiene que ir conociendo gente diferente que además le muestren quién es Emmys y que le muestren, pues, porque él no conoce en absoluto a su chica, ¿no? Y en este viaje tiene que conocerla a través de su pasado, ¿no?